La luna es la luz Mi miedo no, no tendré Me asustaré Just as long as you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, oh, stand by me Oh, stand Junto a mí, junto a mí Y aunque las montañas o el cielo caiga No voy a preocuparme Porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré Oh, I won't shed a tear Porque sé que tú estás junto a mí And darling, darling Stand by me Oh, oh, stand By me Oh, stand Stand by me Stand by me Stand by me And darling, darling And darling, darling Stand by me Oh, oh, stand By me Oh, stand Junto a mí Junto a mí And darling, darling Stand by me By me Oh, 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 stand By me By me By me Oh, stand Junto a mí 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 Gracias.